Bien, vamos a continuar con más información. Bueno, y ahora tenemos una simpática nota del fervor religioso que vivimos en nuestro país, pero que se ha trasladado hasta París. Bueno, los peruanos en el exterior y también, bueno, los propios, ¿no?, parisinos, quienes acompañaron en esta procesión al Señor de los Milagros. Al ritmo de marinera y con la enorme fe que caracterizan los devotos del Cristo Morado, se realizó por primera vez el encuentro de hermandades del Señor de los Milagros. Nada menos que en Europa. Las delegaciones que llegaron desde ciudades como Madrid, Barcelona, Turín, Roma, Ámsterdam y Lima pasaron el anda del Cristo Moreno en la iglesia parisina de San Germán de Auxerre, ubicada a pocos minutos de la devastada Notre Dame. El soprano Margarita Holguín deleitó a todos con su voz. Bien, dicen que la fe traspasa fronteras y esta tradición vuela incluso hasta sobre océanos. Los miembros de las hermandades que radican en Europa volverán a reunirse el próximo año, esta vez en el Vaticano. Bueno, ahí está para toda la comunidad católica.